Y llegaron los besos con Juan Carlos, el ángel Todos los besos que tú me das, esas caricias me hacen vibrar Por las mañanas al despertar, soy una excusa para algo más Ellos son cuentos para lograr, que yo te quiero un poquito más No te das cuenta que yo lo sé, que son mentiras y nada más Besos, besos mentirosos, tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, tus besos, besos engañosos Que ricos besos Todos los besos que tú me das, esas caricias me hacen vibrar Por las mañanas al despertar, soy una excusa para algo más Ellos son cuentos para lograr, que yo te quiero un poquito más No te das cuenta que yo lo sé, que son mentiras y nada más Besos, besos mentirosos, tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, tus besos, besos engañosos ¿Me das un beso mi amor? ¡Ay, qué rico! Sabrosos Sabrosos Pero mentirosos Besos, besos mentirosos Tus besos Tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos Tus besos, besos engañosos Con las notas del cielo, Juan Carlos ¡Acá va el angelito! Besos, besos mentirosos Besos, besos mentirosos Gracias por ver el video.